Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui juga Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tuki-tak, apúrate mi burrito, que ya vamos a llevar Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tuki-tup, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Mi burrito tabanero, voy camino de Belén ¿O mi burrito tagadero? Hoy camino de Belén Si bebé, si bebé, hoy camino de Belén Si bebé, si bebé, voy camino de bebé Si bebé, si bebé, voy camino de bebé Si bebé, si bebé Ay, del chiquiriquitín, chiquiriquitín Mentirito en te pasa Ay, del chiquiriquitín Chiquiriquitín, queridín, queridito del alma Por debajo del arco del portalito Se descubre a María José Gemino Ay, del chiquiriquitín, chiquiriquitín Mentirito en te pasa Ay, del chiquiriquitín, chiquiriquitín Queridín, queridito del alma Entre un huey y una mula Dios ha nacido Y el pobre pescín se le ha recogido Ay, del chiquiriquitín, chiquiriquitín Mentirito en te pasa Ay, del chiquiriquitín, chiquiriquitín Queridín, queridín, queridito del alma Jesús, queridín, 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 queridín Dicen que comes Corazones partidos de pecadores Ay, del chiquiriquitín, chiquiriquitín Mentirito en te pasa Ay, del chiquiriquitín, chiquiriquitín Queridín, queridito del alma Ay, del chiquiriquitín, chiquiriquitín 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 Ay, del 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 chiquiriquitín Gracias. 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 Muy bien. Otra vez. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Amén.